¿Cuándo se debería actuar, en sentido contrario, precisamente está habiendo recortes en educación, recortes fuertes, que además se están concentrando sobre todo en la enseñanza pública, lo cual nos parece particularmente grave, y además, dentro de la enseñanza pública, pues la hubna está sometida a una asfixia financiera enorme. Nazken urte luzeetan, UPNeren gobernuek, Nafarroko Unibertsitate Publikoaren aldeko akosturik egin eztutela, eta okuseko unibertsitatearen aldeko akostugarroia egin dutela, eta murruzketak oso oso handiak izaten ari dira, bai irakaslegoari dago kionean, eta baita ere ikerkuntza munduari dago kionean. Con lo cual, ha tenido que reducir sus actividades de investigación, las becas de investigación, tiene problemas con equipamientos, incluso tiene problemas para el propio funcionamiento ordinari. Con Cristón, digo, era ta setan, en vez tal de euskeras y castiundogun, edo euskeratunak ikusi lugu baitaren, nola amosturik den Bologna, que carriban zuen, edo euskerazko asinaturen espenorri, ikusi lugu baitaren, ikusi lugu baitaren, euskeratunak ikusi lugu baitaren, eta euskeratunak ikusi lugu baitaren, en privatizaziora, eta servitxu baitaren, en privatizaziora. Isto nos situa como sociedad en una situación muy delicada, y sí que es posible actuar de forma inmediata, mediante inyecciones financieras, por lo menos compensar los recortes que últimamente se han realizado en el funcionamiento de la UMNA, que está haciendo un esfuerzo más que considerable para poder capear el temporal, pero a costa de reducir partes muy significativas de su actividad, sobre todo las investigadoras. Bueno, cuando los titulados y las tituladas de una sociedad se mueven hacia otros países, etcétera, pues porque les ofrecen buenas oportunidades, etcétera, eso es positivo porque te está indicando que tienes gente bien preparada. El problema es cuando la inmigración se hace a la fuerza por una situación desesperada y para, de alguna manera, desaprovechar esas cualificaciones. Si tenemos personas muy bien formadas que se ven abocadas a situaciones así. ¿El problema cuál es? El problema es por qué se emigra, y se emigra porque la sociedad no genera oportunidades, no solo de empleo, sino además de empleo de calidad.